Gracias por continuar en compañía de TV Sur Noticias. Nos enlazamos en este momento con don Danilo Montero de la Oficina del Consumidor Financiero que cada semana nos acompaña y nos aclara temas importantes. Un placer saludarlo. Don Danilo, cuéntenos, ¿qué son las pensiones voluntarias? Las pensiones voluntarias es un régimen especial que creó la ley del trabajador, la ley de pensiones, el año 2000. Y es para complementar lo que ya tenemos en el régimen obligatorio, el ROP y el FCL y el régimen de la caja. Las pensiones voluntarias, como su nombre lo dice, cada uno decide si entra o no entra. Y es un mecanismo donde uno puede ir depositando un poquito más platilla de la que ya le rebajan a uno del salario para complementar el ROP. Es voluntaria porque uno entra cuando quiere y sale cuando quiere. Y la principal ventaja, definitivamente, es que los rendimientos que uno obtenga en ese fondo voluntario son exentos de impuesto de renta. Si uno agarrara ese ahorro y lo pusiera en un depósito de banco o en un bono del Ministerio de Hacienda, tendría un impuesto del 15%. Si entra al régimen voluntario, ese impuesto se lo ahorra, uno se lo gana. De manera que entonces hay un incentivo fiscal muy, muy importante, además del incentivo de que podemos agregarle, ayudarle al monto que acumulamos en el ROP para tener un monto mayor cuando nos pensionemos. Don Danilo, ¿por qué son tan importantes estas pensiones voluntarias? Son muy importantes porque a veces las personas dicen que no hay en qué invertir. No, sí, sí, claro que sí hay posibilidad de invertir. Si uno tiene una situación financiera más o menos controlada, no es que estoy diciendo que grandes salarios, un montón de plata de salario, uno está más o menos ordenado. Y si a uno le rebajan, no sé, 50 mil pesos para el ROP y el FCL en el salario, agregarle 10 mil pesos más, tal vez no esté tan pegado al cielo. Pero si uno quisiera sacarlo del flujo normal, posiblemente uno se lo come, uno encuentra en qué gastar esa plantilla. En cambio, si uno pone un régimen, o sea, acepta un régimen voluntario, uno simplemente se da hacia la idea de que esos 10 mil no me entraron. Y van alimentando ese fondo global que tengo para cuando yo me pensione. Duele mucho menos cuando uno está joven. Si uno ya está más avanzadillo, si uno acumula juventudes, es más probable que uno lo sienta más. Pero si uno se hace la idea desde joven de que está agregando una plata adicional, no la siente y se acostumbra a vivir con lo que queda después de todos los rebajos. Gracias a don Danilo Montero, quien es el director de la Oficina del Consumidor Financiero, explicándonos este tema tan importante que hemos ido abarcando sobre las pensiones. Así que cada semana aquí en TV Sur Noticias, información importante.